La Ruta del Plátano es la carrera de ciclismo de montaña con más competidores desarrollada en el país. Este 2022 será la realización de su 12ª edición el 18 de septiembre en el Cantón El Carmen, provincia de Manaví. Su organizador, Jefferson Bravo, mencionó que se mantendrá la distancia del año pasado, la oficial de 56 kilómetros y la corta de 37, estando ambas disponibles para sus 18 categorías, donde será el competidor quien podrá escoger acorde a su edad y nivel. Estimamos hacer prácticamente la misma ruta, no hay cambios, pasamos por los mismos sitios, salimos del mismo sitio que la Quinta San Felipe y tendrán aproximado de unas 5 a 6 horas de duración, pero pensamos hacer aquí para los espectadores, para los ciclistas que están llegando, un evento para que estén entretenidos, como música y otros eventos más internamente, aquí en el lugar donde va a estar concentrada la persona. A su vez, indicó que para este año se ejecutará una carrera infantil que contará con la participación de más de 100 competidores en sus diferentes categorías. Este evento se desarrollará el 17 de septiembre. Más de 100 niños en diferentes categorías, tenemos 8 categorías de hombres y 8 categorías de mujeres. De su parte, Jocelyn Marmolejos, ejecutiva de ventas, mencionó algunos de los detalles de la organización que serán puestos a disposición de los competidores que lleguen desde diferentes puntos del país. Esto mediante un evento desarrollado para potencializar el turismo y la gastronomía de la localidad. Vamos a tener la presencia de ciertas personas que van a entretener al público hasta que los ciclistas lleguen. Vamos a tener, aparte de eso, ferias de emprendimiento de diferentes marcas y una feria de gastronomía en el cual vamos a mostrar un poco de la gastronomía del Carmen. Josué Ostaiza, de 25 años de edad, cuenta su experiencia no solo en el ciclismo, sino durante su preparación y anteriores participaciones en este escenario deportivo, lo que, según menciona, le ha ayudado en diferentes aspectos de su vida. Yo tenía un estado físico un poco sedentario, gordito, entonces comencé a andar y viendo que destacaba en las competencias ya porque uno haciendo día a día, entrenando, entonces va a haber un resultado. Entonces, en cada competencia fui mejorando, apareció el auspicio de aquí, de la tienda local, de Montaña Center. Para el oportuno desarrollo de la contienda deportiva, el 24 de julio se desarrollará el reconocimiento oficial de la ruta a partir de las 8 de la mañana desde el punto de encuentro de la competencia. Con imágenes de Jonathan Saracay, informó para Saracay Noticias, María José Macías.